Si pudiera terminar, va. Pero es imposible. Y, a ver, Carlitos, vamos arriba. Carlitos Fabiani, vamos, vamos. ¡Oh, Fabiani! No, 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 porque ¿sabés qué pasa? No hagas más nada. Yo no conozco a Fabiani. Graba todo esto y después lo registra él. ¡No, no, no! Los que quieran traer algo del exterior, Carlitos Fabiani. Por ahí aparece el número, el teléfono, el mail, lo que ustedes quieran. Yo necesitaría dos camellos. ¿No me lo podría traer? Bueno, mirá, ¿sabés una cosa? Trae cualquier cosa. Trae cualquier cosa. Nació un camellito en Villadolores. Ah, ¿sí? Tiene una joroba sola. A ver si los niños le van a buscar nombres. Yo le pondría Quasimodo. Ah, bien. Perfecto. Cuasi. Bueno, ¿vas a tener una actuación en breve? El 23 de octubre en el Teatro Verano con todos mis amigos. Fan para los amigos del disco de Rubén Rada. Que va a estar Pitufo, va a estar Pinocho, va a estar Cordera. Vienen un montón de artistas a acompañarme. ¿Pero tú querés regalarle el disco? ¿Qué vas a hacer? ¡Cá, lo espero! ¡Mirá! Fan para los amigos. 23 de octubre en el Teatro Verano. Va a estar Urbano Morales cantando. Va a estar Urbano Fatoruzo. ¿Entrada? Santiago Mezquenda no va. Gacho tampoco. Dame una entrada vos, por lo menos. Claro. Bueno, esperá. Dame una entrada, loco. ¡Oh, loco! Escúchame. No es normal, ¿eh? Te olvidás como cuando le cantabas a mi viejo como José Nito. Sí. Esperando la vuelta en el río, ella vio que la tarde moría, y de noche cantándole al río, media loca de amor, le decía, ¿dónde estará mi vía? ¿Por qué no viene? ¿Qué rosita encendía? Me la entretiene. Agua clara que camina. Maravilla. ¿Te agarrazo? ¿Qué? Una maravilla. ¿Cómo robar? Muchachos, en el exterior, cuando fueron al exterior, ¿alguna vez pasaron hambre? ¿Cómo? ¿Hambre? ¿Alguna vez pasaron? En Chile, comíamos cadáveres. ¿Y? Cadáveres comíamos en Chile, te lo digo yo. Yo probé un cacho de piel, del desierto de Atacama. No hablé de eso, mira que eso paga los 14 libros. Ya lo contamos eso, pero... No, no, pero en verdad, yo no me acuerdo. Acá lo contamos. Acá contamos, porque el programa lo pasaron como 20 veces. Yo sé que yo no me acuerdo. ¿A vos te liquidaron algo? Yo fui como... Él fue como tutor mío y yo era menor. Apenas llegamos a Santiago, nos sentamos, yo me puse a llorar porque no podíamos laburar, no me dejaban laburar a mí. Entonces, para pasar todas las garitas de cada pueblo de Santiago, me echaba pasta de dientes en la boca, así, desnudo, totalmente desnudo, y me encadenaban y agarraba las garitas de los policías. Y esto le decían, no, hay que dejarlo ir. Está loco porque se dejó la novia. Pero todo eso, vos lo contaste muy dignamente, todo eso no era por... Yo no dejaba de trabajar. Todo eso fue cuando fuimos a Tacna y pasamos por Arica, y Arica era por... Santiago, Arica era por el libre. Un bagallo, dentro de ese... Si no sabés todo lo que venía, todo lo que venía, que había comprado un bagallo y todo. Entonces decían, miren, que en la aduana, como vendrías en la móvil que hay acá, se lo van a sacar todo esto, todo, todo. No, nosotros decimos los campeones, no, que no van a sacar todo. Pero cuando arrancamos, y si nos llegan a sacar esto, nos sacan todo, nos sacan la vida, viste. Era para regalos de acá, en serio, ¿no? Recién aparecían las primeras lapiceras Parker. Y yo traje como doscientas, viste, porque era para regalar a los amigos, ¿no? Y ven para regalar a los amigos. No te olvides que yo tengo casi cinco amigos. Sí, sí. Roberto Carlos este, Roberto Carlos. Lo demás era para regalar. Otro mate González, por favor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pa, aparece una garita, una garita, paren. Entonces, ¿cómo se moleste? En Chile, era, no sé ahora cómo, era muy raro encontrar gente de color. No había negro, cacho, es la verdad. Bueno, está, pero no me gusta ofender, tampoco. ¿Cómo ofender? No, porque mucha gente por ahí piensa de que, no, 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 no existía, no había, no había, ¿no? Entonces, era muy raro encontrar, le pusimos en negro un bobo, así que, el loco. Carlos Fabiani fue el que trajo el bagallo. ¡Ah, viste! El primer exportador de negro acá fue Fabiani. Ahí está, viste, Carlito Fabiani. Gracias, Carlito. Bueno, entonces, dijimos, y mirá, mirá cómo se da toda vuelta. ¿Te acuerdas la pasta? Ah, no, ¿se acuerdan que acá no había la pasta de afeitar, en pomito, eso, eso, no? Y nosotros lo teníamos como gran novedad, eso también. Era para mostrar, era muy chiquilín, ¿no? Le pusimos esa pasta, casi, y lo atamos con unas cadenas que traían los tipos de las camionetas para que nos quedase en el pantanado, seguro. Lo atamos todos así y gritaba, y este estaba totalmente desnudo. ¡Qué vergüenza, hombre! ¡Qué vergüenza! ¿Qué traen acá, decíos, qué traen acá? ¡Qué vergüenza, ahora! Y eso, no... Lo agarré, el ceci del cuello, el mirijo, así. ¡La cámara, chachingada, la huevada! ¡La cámara está la huevada! Dice, no, porque soy muchacho. Es como un chato que fue un desengaño amoroso, y está loco. ¡Siga, siga, siga, siga! Y así pasamos varias ganitas. Pasamos la aduana, pasamos tres aduanas de esos. Pusámoslo. ¿No te refriaste? No, no, pues ¿qué me refieres? El calor que hacía, no sabe lo que hacía. ¿Y vos también traías algo? Y había, no, habíamos agarrado un esqueleto en el cierto... No, pero eso fue antes de eso. Eso fue antes. Que le dábamos de comer y eso, ¿verdad? Ah, Roberto. Mirá, ¿cómo perdiendo el riesgo que tenía la nombra? Yo no sé si no esto es comprometido. Esto nos compromete con la bajada chilena. Capaz que todo esto puede ser... Comprometido, decirlo también. Salió del diario. Claro. Profanador, profanador de tumbas. No, no, no. A mí me lo mostró eso el señor, y me dio el diario ese, y yo lo... Tanta mudanza, tanto leo, lo perdí. El dueño de una familia, de una farmacia que estaba en la calle Río Negro y San José. Farmacia, Binsor se llamaba la farmacia, ¿no? El propietario de esa farmacia me dijo, mira, fui a Chile, y estos son ustedes, ¿no? Pará, pará, pará. Pusimos al desierto de Atacama, nos pusimos a excavar, para buscar, para probar. Y sacamos una calavera. No, pero todo tiene una explicación. Porque nosotros alquilamos una guagua. Alquilamos una guagua. Sí, una furgoneta, una volvara de mesa. Sí, que era para 12, 14, 15 personas. Sí, sí, sí. Donde el chofer era el propietario de ese vehículo, y a la misma vez era profesor de historia natural. Entonces el hombre, a la derecha pueden ver esto que se llama la pampa salada. En el otro lado pueden ver esto, acá viene la corriente de Jumbo, acá viene... Acá están pasando por un cementerio, dice, donde se hacen excavaciones y se encuentran restos todavía de tumbas y tumbas de... ¿Y están con pies y todo? Eso es muy sencillo, dice. Había un cartelito así, chiquitito, así, que decía, prohibido pasar. ¿No? Sí, había dos mil kilómetros para allá, 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 nadie. Claro, claro, el cartelito contra el cartelito ese, en el desierto. Así, era así, era así, era así, era así, prohibido pasar. Vamos a bajar, loco, le vamos a bajar sin ataque. Entonces, donde ustedes se vayan hundiendo, y ven de que está muy sufrido, que por ahí puede haber... Griten, griten. Y por ahí, se le juntamos, le juntamos a Roberto ahí, todo el pelo, todas las caras, tira, Roberto. ¿Cómo, cómo? Roberto, sacamos así, que tenía todo el pelo, toda la cara, porque como es muy seco, no se... Yo te pido, por favor, que no digas más como esto, porque ahí hay un pariente del tipo que vamos en cana, vos. Unos ojos tenía divinos, la boca. Sacamos eso. Hay que agarrarte el hueso para hacer el canillo. No, 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 pero mirá, el canillo. Mirá, te aclaro, te aclaro, te aclaro, te aclaro, te aclaro, te aclaro. Esto que estamos contando nosotros, es la décima parte de lo que pasó. Sí, me imagino. Pero, Roberto que dice, él es cierto. Sí. Porque... Venían las mucamas de noche, por ejemplo. Claro. Y hacíamos... En el hotel Iquique, hermano. En el hotel Iquique, que hacíamos un altar. ¿Estaba entero? Estaba así. No, no, estaba así, entonces. Y hacíamos un altar y poníamos vela y entonces cuando venían a escamarear... No, pero eso fue después... No, pero no puedo contar nada. ¿Qué habla? Lo que pasa es que vos... Por eso no fui yo de Canal 12. Porque esto no me dejaba hablar. No, no era la novia, el rico que se había muerto. No, lo que pasa es que vos no contás adelantado. Yo estoy tomando todo el preámbulo. Como no sabíamos dónde embargallarla la cosa esa. Callo, hacemos dos programas más. como no sabíamos cómo embagallar y llevar eso porque no era una sola eran dos yo tengo miedo de que un familiar de ese tipo dicen que murió allá por el 1400 entonces la metimos una dentro del estuche del bombo y otra dentro del estuche del contrabajo es increíble porque el bombo iba por un lado y el estuche por otro el contrabajo iba por un lado y el estuche iba por otro entonces lo metimos todo en el hotel Iquique, Iquique, la ciudad de Iquique lo metimos todo, ahí fue donde este se convirtió en blanco por 10 minutos entonces lo metimos en el ropero estábamos comiendo y vienen y dicen ¿qué tienen ustedes en la habitación? una señora con un ataque de nervio tremendo esta descubrió la cosa a Roberto entonces ahí fue donde después posterior a eso le armamos unas clarcitos con velita porque yo le dije casi se la boca nosotros pertenecemos a una secta en Uruguay que los muertos no mueren para nosotros viven y ellos se murió de la fila se murió de la fila se murió de la fila me miraba tenía dos huevos duros se los queremos ya a los familiares entonces bueno tuvimos 15 días nunca me olvidó cambiar la habitación la mujer del julepe que tenía la tipa entonces nos espiaba entonces nos espiaba íbamos a comer le decía che ¿le llevan la sopa a Roberto? no yo le llevo la sopa entonces le agarraba iba hasta el cuarto y la tipa me ¿se seguía? claro yo me metía para adentro y yo en esos cuartos antiguos que tenían la piletita de losa ¿viste? tácate ¿qué te pasa Roberto? no Roberto no más sal no vos sabés que te hace mal la sal venía a la mesa y decía este hijo de tal por cual tiene más sal y se la llevaba y tirábamos la sopa en la cosita esa y salíamos todo y la tipa y no diga nada porque nosotros podemos llegar a ser los causantes de la muerte de suya porque tenemos un poder así así una palabra una palabra mágica una chiquilina y no solamente después cuando nos íbamos del hotel desaparecían las cortinas las copas no no ¿cómo? sí, sí, sí Roberto mira fue Roberto el primo de Roberto el primo Roberto desaparecieron doce toallas dice la mujer ¿cómo? y esto y el trombón de él revíseme por favor a mí no me va a ofender revíseme esto si revisaba ya vos todo en casa yo me lo jugué todo se oscó siempre no, copas no, copas nunca compró un buen nunca compró nada todo fue no lo quiero decir ahora venga ya revíseme a mí acá esto es mío ahora mismo esta valija no, no, está jefe no, no revísela ¿quién dijo eso? vos ¿quién? ah, yo sí pero era lo último yo estaba embajada yo donde me abran acá yo me la quiero pero Roberto lo trajeron me tiene no, no, no ¿qué pasó? ¿lo dejaron en el cementerio? no, no en Santiago ¿por qué motivo? ¿por qué motivo salió en los diarios eso? porque ¿qué pasa? en el norte hay una temperatura hay un clima un clima muy seco y con mucho salitre de ahí vos te dan cuenta seco y salitre el charque sale perfectamente bien la carne se conservaba sobre todo después cuando empezamos a bajar para Santiago cambia la temperatura cambia la menta la menta la menta la menta que yo quiero ser fino y este es un bruto le pedía todo a Roberto todo lo que era eso Roberto, me defecaste dejamos a Roberto ahí nos fuimos a la mierda perdón lo dejamos a André el ropero le dejamos al ropero con la llave la llave la llamaba hasta el aeropuerto ¿viste? para que no para que no no, nunca más a Chile nunca más yo a Chile fui después de 40 años nunca más volví vos no te volví hola yo soy Roberto cuando me escuché al aeropuerto estaba Roberto con un carterito yo escuchame estuve en el festival de vidia yo soy el yo soy el yo soy el yo soy el eso estaba la cara ahora sí ayer te vi hola hola yo soy el vinito de Roberto ¿qué tal? me muero pero le sirvió Roberto le sirvió para pasarla bien no sé era una inconsciencia no no si vos si eso lo planeás antes no lo hacés no lo hacés no lo podés hacer este tenés 17 vos tenías 22 yo qué sé yo era el patrón yo era el autor de todos ellos claro pero qué teníamos pero si eres el más serio claro dejate como vamos a hacer 22 años 23 años y machista ¿por qué se quedó blanco? machista afuera porque en ese mismo Iquique una noche nos juntamos todos en una habitación que tenía una claraboya muy pero muy transparente y había una luna esas lunas que parecían uno de estos de 5000 viste que tiraba una luz impresionante y empezamos a contar cuentos de aparecidos y te acordás del que le clavó el puñal y te acordás que es el que lo botó la mujer que iba toda desnuda con caballo blanco que pasaba hasta el lado bajaban a pulpería y siempre mataban a uno esa brudeza y cada uno era entonces una especie de naco vamos a dormir el subconsciente empezó a un subconsciente un subconsciente me me me